Tras perder el amor de su vida en un trágico accidente, una joven con el corazón destrozado empieza a creer que él le envía señales desde el más allá. Y esto es entre la vida y la muerte. Esa joven es Tessa, recuperándose del reciente accidente en el que había perdido a lo que ella llamaría el amor de su vida, Skyler. Ella vivía con sus padres adoptivos y era amante de la fotografía. Nos trasladamos al pasado y para ser exactos, al día en el que conoce a Skyler, en una sala de cine. Él, un estudiante de último año que vivía en un pueblo vecino y que por supuesto era un verdadero romántico creyente del amor. Ella, que pasaba sus tiempos libres entre fotografiar y revelar las fotos y que era lo que verdaderamente le apasionaba. Su mejor amiga Shannon estaba al tanto de Skyler, pero no fue hasta su próximo encuentro en la regata del pueblo que se vuelven a ver. Y a partir de ese momento, él logra conquistar su corazón a pesar de lo incrédula que era ella en ese tema. Ese verano fue mágico para ambos. Aprovecharon cada instante del mismo y Tessa, sin saberlo, ya se encontraba enamorada de él. La historia nos vuelve a trasladar a la actualidad. Tessa se recuperaba en el hospital y tuvo su primera experiencia paranormal. Recibió un mensaje de Skyler con una imagen sintiendo a su vez que él le susurraba al oído. A los días conoce a Doris, una paciente en estado terminal que se encontraba escribiendo un libro sobre el más allá. Como Tessa presentía que podía sentir a Skyler, le habla para saber qué podía decir ella sobre el tema, no quedando muy convencida del todo. Ya en casa y acompañada de Shannon se desahoga ya que todo le recordaba a Skyler y comenta que no había obtenido la oportunidad de despedirse de él y era lo que más lamentaba. El dolor le ayuda a tomar una decisión difícil que era abandonar la fotografía tirando todo a la basura. Esa misma noche tiene un sueño profundo con Skyler en el que él le decía que seguía a su lado. Al despertar escucha un ruido en la sala de revelado y al dirigirse a ella la cámara había tomado una fotografía por sí sola. De inmediato procede a revelarla y el resultado fue una imagen con la palabra amor. Esto se repite dos veces más, primero con su mano, que al revelarla aparece en la mano de Skyler, y luego con su rostro que también termina por aparecer el rostro de Skyler junto al de ella. Todas estas imágenes se borran, pero eso bastó para conversar a Tessa de que Skyler quería contactar con ella. Eso la lleva a buscar a Doris de nuevo en el hospital, solo que ella ya no estaba, dejándole su libro para Tessa. Esto hace que ella se interese aún más y empiece a investigar sobre el contacto con el más allá. De nuevo al pasado, Skyler atraviesa un momento en su vida difícil ya que sus padres se iban a divorciar. Ella lo apoya y al mismo tiempo que le dice que él estaba haciendo que ella creyera en finales felices. Ya por la noche, ella lleva a Skyler a su santuario, la sala de revelado, en donde muestra su portafolio de fotos. Él queda muy asombrado por el talento que a Tessa tenía, animándola a inscribirse en la universidad y enviar ese portafolio. Esa misma noche, Tessa le cuenta su pasado, lo difícil que había sido estar en muchos lugares de acogida, abriéndose completamente a él. Volvemos al presente nuevamente, en donde Tessa le comenta a Shannon lo ocurrido con las fotos que se tomaron solas. También le dice lo que había investigado sobre que Skyler se encontraba en un punto medio en donde puede contactar desde ahí con ella. Sin embargo, ese tiempo se estaba agotando. Tessa quería solo que Shannon entendiera que esta era su única oportunidad para que ambos finalmente se despidieran. Esa misma mañana, mientras hacían un examen en el instituto, ocurrió un hecho aún más extraño. Su lápiz se movía solo, al mismo tiempo que todos los celulares empezaron a sonar con la canción favorita de ambos. Hecho que hace que Shannon tenga dudas de si realmente todo era real. De regreso al pasado, Skyler lleva a Tessa a una galería de arte, dándole la increíble sorpresa de que una de sus fotografías estaba colgada en la pared. Solo que para ella no era algo muy bueno, quedando enfadada con Skyler por haber hecho eso sin consultarlo con ella. Volvemos al presente, en donde Tessa y Shannon preparaban una sesión espiritista para contactar con Skyler, pero eso no funcionó. Luego probaron con el espejo, luego con la transcomunicación por medio de la televisión y tampoco funcionó. Tessa se marcha a su casa, cuando el GPS se activa dándole una dirección, el cual ella decide seguir para saber hasta dónde la lleva. El resultado fue sorprendente, ella llega hasta la casa de Doris quien parecía estarla esperando. Doris le cuenta que ella estaba más cerca de Skyler ya que estaba a punto de morir y que tenía un mensaje para ella. Y era que Skyler se le acababa el tiempo, así que ella tenía que dirigirse al lugar donde ellos sintieron juntos más amor para así poder despedirse. Volvemos de nuevo al pasado, Tessa y Skyler tienen una gran pelea ya que él se marchaba a una ciudad muy lejos para estar con su padre. Y solo se lo comenta a ella en el último momento, ya antes de partir y eso hace que ella se sienta desilusionada por haber confiado en alguien que al final también la abandonaría. De regreso a la actualidad, Tessa ya se preparaba para ir a tener el encuentro con Skyler con una cámara nueva que le presta a Shannon y recorriendo los lugares que ambos habían visitado juntos. Hasta llegar al hotel abandonado que de la nada se abrió como un portal en donde Skyler apareció, solo que llega la policía en ese momento y se la llevan a casa. Sus padres la regañan, ella termina por desmayarse y de inmediato se la llevan al hospital, en donde la doctora le dice que la reparación que había hecho a su corazón se había roto y tenían que operarla de emergencia. Solo que ella ya sabía que le quedaba muy poco tiempo para volver a ver a Skyler, así que decide pedirle el favor a Shannon de que la busque. Shannon no tenía el control del carro, era Skyler quien la llevaba al lugar en donde había tenido el accidente. Ella vuelve a desmayarse y volvemos al día del accidente, en donde ella le dice que lo amaba por primera vez. Tessa observaba todo fuera de su cuerpo y en ese momento aparece Skyler, ambos se dicen que se aman y él le toma la mano para mostrarle varios lugares en donde estaban juntos siempre. Todo esto era porque ella estaba en estado de coma, eso hacía que por breves instantes podía continuar con él, solo que llegó el momento en que sabía que debía regresar. Así que se despiden y ella regresa a la vida. Sus padres se alegran de tenerla de nuevo con ella y ahora Tessa era una persona diferente. Retomó la fotografía, tenía buena relación con sus padres y decidió mostrar su trabajo fotográfico con imágenes de ella y Skyler y lugares donde estuvieron ambos, mostrando que ella estaba logrando salir adelante haciendo lo que más le gustaba. Y bueno chicos, así termina esta historia, espero les haya gustado, recuerden suscribirse y hasta la próxima.